Es momento de información en vivo en ATV Noticias. Vamos a trasladarnos hasta el Tribunal Supremo Electoral. Jersey Maldonado se encuentra en el lugar. Jersey, muy buenas noches. Consejero de la Embajada de España en Bolivia. Señora Luciana Mermet, representante residente... En un momento más va a comenzar esta conferencia que la va a brindar el presidente del Tribunal Supremo Electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral dará lectura a un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenas noches a todas y todos. Buenos días, saludos con todo aprecio y respeto a la señora Luciana Mermet, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Igualmente al señor Álvaro Mermet, ministro consejero de la Embajada de España en Bolivia. Gracias por acompañarnos en este acto. Bienvenidos, señores presidentes, señoras presidentas de los Tribunales Electorales Departamentales. También muchas gracias por su presencia. A los colegas vocales del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, muy buenas noches y un saludo cariñoso y respetuoso. Como bien conoce el pueblo boliviano, en días pasados, una de nuestras colegas formuló una renuncia al cargo que venía ejerciendo junto con nosotros desde el mes de diciembre del año 2019. Pero en esta carta de renuncia formula algunas apreciaciones con las cuales no comparte la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ni los tribunales electorales departamentales. Pero esta carta de renuncia ya tiene un antecedente que vale la pena mencionarlo. Y es que en fecha noviembre de 2020, esta ex colega dirigió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la cual, de manera absolutamente temeraria, afirmó la posible existencia de un bloque de data alterno técnicamente reservado que pudiera haber inducido o condicionado el resultado final de las elecciones 2020. Por supuesto, nunca pudo sostener con ninguna evidencia probatoria semejante versión fantasiosa como acertadamente la calificó en su momento el expresidente del Tribunal Supremo, Salvador Romero. Ese mismo día, en una nueva carta dirigida al señor Almagro, la ex vocal, aclaró voluntariamente que su solicitud de auditoría al padrón no cuestiona específicamente el resultado del proceso electoral del 18 de octubre del 2020. Sin embargo, en un nuevo documento publicado del 6 de noviembre por los medios de comunicación, reitera ciertos conceptos y menciona que se le impidió llevar adelante algunos propósitos de promover y corregir ciertos aspectos del sistema electoral boliviano. Finalmente, en su carta de renuncia enviada al vicepresidente del Estado plurinacional, retoma su senda de afirmaciones insostenibles y fantasiosas, como aquella referida a que en el proceso electoral 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos sometiendo a la ciudadanía a la voluntad de un partido. Resultaría muy largo realizar el ejercicio de desvirtuar cada una de las aseveraciones que se realizan en aquella carta de renuncia, por lo que centraremos nuestro análisis en dos de los aspectos más importantes, que son el padrón electoral biométrico y los resultados de los procesos electorales de 2020 y 2021. Como sabe todo el pueblo boliviano, el padrón electoral es el sistema de registro biométrico en el cual figuran todas las bolivianas y bolivianos en edad de votar y los extranjeros habilitados por ley para ejercer su derecho al voto. El padrón electoral incluye, además de la información biométrica, los siguientes datos como mínimo, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción, domicilio, tipo de documento, número de documento, nacionalidad, país, departamento, provincia, municipio, territorio indígena, originario, campesino y localidad de asiento, además de la zona electoral y el recinto de votación. La evolución del padrón electoral en los últimos años ha sido, de manera resumida, la siguiente. Para el referendo en 2016, estaban habilitados para votar 6.243.079 ciudadanas y ciudadanos. Para el evento realizado en el 2017, 6.438.801 ciudadanos. Cuando hablo del 2017, me refiero a la elección judicial. En el año 2019, en aquel fallido proceso electoral, se tenían habilitados 6.974.000 ciudadanos. Para el proceso electoral de 2020, se habilitaron 7.031.294 ciudadanos. Y para la elección subnacional del año 2021, 7.131.075. Esta evolución, este crecimiento del padrón electoral, nos muestra de manera absolutamente transparente que es un crecimiento lógico, que responde básicamente al crecimiento vegetativo de la población porque todos los jóvenes que cumplen 18 años van siendo incorporados al padrón electoral. La sala plena del Tribunal Supremo de Estado está absolutamente convencida de que Bolivia cuenta con un padrón electoral biométrico sólido y confiable. Así lo estableció el informe de auditoría efectuado por la OEA el año 2017, otorgándole un grado de confiabilidad de más del 98%. Los informes de observación electoral también destacaron las acciones asumidas por el órgano electoral para la consistencia del padrón. Y en diciembre de 2020, la empresa auditora Dream Labs Technologies, al realizar el análisis de la infraestructura tecnológica de hardware y software de la plataforma biométrica, determinó que, comillas, no se identificó un bloque de datos alternos técnicamente reservado con acceso privilegiado, restringido y secreto dentro de la infraestructura, siendo que los elementos que forman parte del flujo y el repositorio final de datos siguen el flujo normal de la aplicación y operan en concordancia con los resultados de las pruebas realizadas. Asimismo, desde el mes de marzo de 2020, el órgano electoral puso a disposición de las diferentes fuerzas políticas y de la ciudadanía en general los laboratorios de integridad del padrón electoral sin que se hayan recibido cuestionamientos a la consistencia de los datos contenidos en el mismo. Finalmente, el órgano electoral ha elaborado una serie de documentos relativos al padrón electoral que explican su solidez técnica, su confiabilidad, su evolución histórica y crecimiento de los últimos 30 años, estadísticas, flujo de migración interna de los electores, resultados de las auditorías, etc. Toda esta información se encuentra disponible en la página web del tribunal. Puede ser consultada por cualquiera que tenga interés en verificar la autenticidad de los datos que expongo. El segundo tema sobre el cual queremos decir algunas palabras es el relacionado con los procesos electorales 2020 y los procesos subnacionales del año 2021 que de alguna manera han sido puestos en duda por la ex vocal. Primero, los miembros de la sala plena del tribunal designados en la gestión 2019 garantizaron la realización de elecciones auténticas, libres, iguales e informadas. El proceso electoral 2020 fue absolutamente limpio, transparente, pacífico y altamente participativo conducido con independencia e imparcialidad, como lo han señalado de manera unánime todas las misiones de observación internacional y todas las plataformas nacionales de observación. La importancia de los informes de observación electoral internacional en contextos altamente polarizados como el boliviano es que ofrecen una mirada amplia, objetiva y experta sobre dicha elección, indiferente al resultado, atendiendo exclusivamente a la calidad del proceso. El trabajo de las misiones de observación electoral supone una verificación del cumplimiento de los estándares de integridad por parte de la autoridad electoral y tiene todas las características de una auditoría del proceso electoral respectivo. Aparentemente, la ex vocal desconoce estos informes y el contexto en que se realizó el proceso electoral 2020 ya que nada dice de la elección subnacional. Más allá de sus afirmaciones, se le debe recordar que suscribió el acta de cómputo nacional de las elecciones generales 2020, que suscribió las credenciales de las autoridades electas a nivel nacional y fue partícipe del acto público de entrega de dichas credenciales sin presentar ninguna objeción u observación de forma expresa u oficial. El 100% de las actas de escrutinio y cómputo, tanto de las elecciones 2020 como 2021, se encuentran digitalizadas y pueden ser descargadas de la página web. Dicha digitalización, aprobación y publicación en tiempo real fue comprobada por las misiones de observación electoral, por los delegados de las organizaciones políticas y por los vocales del órgano electoral. La totalidad de las actas de escrutinio y cómputo cuentan con copias de idéntico contenido que son entregadas al presidente de mesa, al notario electoral y a los delegados de las organizaciones políticas. Una vez firmadas por los jurados electorales es factible realizar la contrastación y control de integridad con el acta original aprobada y publicada. Las empresas auditoras que acompañaron las elecciones 2020 y 2021 para efectuar los trabajos de análisis y seguridad, fortalecimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica fueron Can Wave con los auditores Álvaro Andrade, Gonzalo Nina y Diego Bagur. Y la otra empresa, Dream Lab, que ya la mencionamos, con los auditores Boris Murillo, Rubén Suso y Ariel Guzmán. En dichos informes se señala que el organismo electoral dispuso de una infraestructura de red nueva, independiente, aislada de conectividad a Internet y que además cuenta con un sistema de protección de datos, controles de seguridad, como ser un gestor de configuraciones y parches de seguridad, mecanismos de segregación de la red interna y antivirus instalada en los equipos que corren bajo Windows. Asimismo señalan que las vulnerabilidades críticas detectadas fueron debidamente gestionadas mediante corrección o monitorización 24-7 de la infraestructura. Dichos informes también se encuentran disponibles en la página web del Tribunal Supremo Electoral. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral es un órgano colegiado que tiene una composición absolutamente plural. Este espacio de toma de decisiones, diálogo y debate ha estado abierto a todas las propuestas, opiniones y sugerencias de cada uno de sus miembros. Es en esta instancia donde se han generado y adoptado planes y proyectos donde se han generado y se han tomado decisiones de carácter jurisdiccional, electoral en el marco constitucional y legal, por lo que enfáticamente rechazamos la afirmación de la ex vocal en sentido de que es imposible la tutela de los derechos políticos y de identidad. La elección boliviana de 2020 fue saludada internacionalmente por su carácter ejemplar y fue reconocida por los distintos gobiernos, quedando claro para el pueblo boliviano y el concierto internacional que fue un proceso electoral altamente transparente y llevado a cabo con calidad técnica y profesional. Tal es así que todas las organizaciones políticas participantes en dicho proceso aceptaron los resultados sin ninguna objeción. El día de la elección se convirtió en una jornada totalmente pacífica. Fue participativa, con uno de los porcentajes de participación más altos de la historia boliviana y de América Latina en el siglo XXI. Tanto más destacable por cuanto se dio a pesar de la pandemia, con una actitud responsable de la ciudadanía en el momento de las consignas y recomendaciones del órgano electoral, lo que nos permite afirmar con claridad que la jornada electoral no tuvo impacto sobre la evolución del coronavirus en Bolivia. Como se expresó públicamente en su momento, la conclusión de las elecciones fue un inmenso logro colectivo, valioso para avanzar la democracia y seguro para la salud pública. Se fue el cómputo más rápido de la historia, gracias al denodado esfuerzo de los tribunales departamentales cuyos presidentes nos acompañan en esta jornada. Y por supuesto, gracias al aporte, estoy sincero, de los cientos de miles de ciudadanos que tuvieron responsabilidad. ...del presidente del Tribunal Supremo Electoral respecto a las declaraciones de la ex vocal Rosario Baptista, él ha negado dichas denuncias y ha manifestado que los procesos realizados por el Tribunal Supremo Electoral se han hecho con total transparencia y que el padrón electoral es plenamente confiable a la democracia.